y ahora sí empieza lo bueno miren esta belleza te pasaste de verdad no 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 muero con este cake no les voy a mostrar nada todavía déjenme arreglo y me pongo decente para poder mostrar mi cara pero no se imaginan este setup les voy a dar un avance bueno bellezas por aquí les voy mostrando ahora les muestro toda la decoración pero les cuento esta fiesta ya estaba preparada desde hace tiempito y vamos a traer gente pues invitar a nuestros amigos los bebés todas mis amigas con sus hijos familia pero con todo esto del cob y decidimos no invitar a nadie pero continuar con la fiesta y hacerla un poquito más chiquita hacerle la decoración y darle esa sorpresa a lunita porque sin duda pues no podía mi corazón dejarla sin su fiesta así que les voy a mostrar lo que preparamos este vestido nos vestimos las tres como las barbies me lo hizo rosita hurtado de hecho espectacular y bueno nada estamos aquí ella está disfrutando un montón y eres what it is como dicen en inglés la situación hoy en día no está para fiesta ellos de pronto hay personas que pensarán que soy muy exagerada pero yo no quiero el cargo de conciencia de que mi fiesta en la fiesta de luna alguien se enfermó y tampoco quiero obviamente correr el riesgo con las niñas de traerles alguna cosa a la casa entonces yo soy aún yo soy una mamá una mamá muy precavida soy una mamá que ante todo piensa en la salud de su familia yo sé que nuevamente hay opiniones encontradas y yo lo único que espero por aquí es respeto amor armonía porque al final yo pienso que cada ser humano puede hacer y tiene el derecho de hacer lo que quiera y en mi caso esto a mí me hace sentir bien con mucha con mucha tristeza de no poder tener invitados pero en fin soy precavida en el nombre de dios todo está bien no nos va a pasar nada esa enfermedad está para allá lejos 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 de aquí de todos nosotros pero yo siento que estoy haciendo lo correcto así que a todos mis amigos familia que me siguen que me ven que los amo los adoro espero que el próximo año podamos hacer una súper fiesta para lunita y para sky así que bueno les voy a mostrar por aquí lo que hicimos una luna atkins qué piensas de tu fiesta qué piensas amor cuéntame a ver a ver yo te veo dale qué pasó yo veo muéstrame cómo brincas muéstrame cómo brincas miren encontré a esta chica que tiene estos bouncing houses y tiene estos gimnasios para niños más chiquiticos la verdad que me pareció una divina y ustedes saben que a mí me encanta apoyar a la mujer emprendedora así que bueno aquí les dejo su instagram para que la sigan y si necesitan algo así para una fiestecita pues ya saben dónde conseguirla a ver lunita salta pues yo te quiero ver a ver a ver dale cuidado que ella se va a comer como 5 crepes ya me dijo que ella va a comerse 5 crepes 1 2 4 8 dile que no dile que no y como siempre mi amigo mi amigo con los crepes ustedes han visto que en todas las fiestas él ha estado presente así que hoy vamos a comer muchos crepes que delicia miren este menú mmm que rico sky tú qué piensas de la vida ella se está comiendo el vestido sky i love you ven acá ven acá la sorpresa que te tengo abre esto abre esto mira lo que hay ahí si mi amor vas a comer a ver a ver uy qué rico tú quieres de chocolate a ver vamos a ver hay de mango biche con sal no hay vamos a buscarlo así quiero yo limonada de coco limonada de coco esto es un menú especial a ver miren esto qué lindo este es el de chocolate y miren esta belleza luna azul se pasa cada vez que le digo mira quiero esto y esto y ella me lo hace o sea supera mis expectativas siempre este mantel lo hizo especialmente para la fiesta de luna qué lindo entonces les cuento mis amores luna azul que de hecho fuimos al colegio juntas con paula ella hace todo lo que es el diseño o sea todo 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 el diseño ella organiza obviamente todo con los vendors hace toda la fiesta yo le digo mira quiero este tema y ella se encarga de hacer todo todo ahora las impresiones se las voy a mostrar es con otra compañía que ya utiliza pero me parece divino lo que hace o sea la impresión de esta barbie o sea miren esto o sea lo máximo miren 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 que la imprenta se llama whatever lo que sea o sea whatever lo que usted quiera se le hace y qué tal estas letras esto de noche se debe de ver espectacular love it y la de los globos que la utilice también para las fotos de luna hace de verdad unas bellezas bellezas a ver les muestro esta belleza que nos hizo por aquí la idea era llenar el patio de globos y hacer que los invitados entraran por acá y llenarlo así de arcos lleno de globos pero bueno nada esta chica es de verdad súper chévere trabaja muy 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 bonito bueno mis amores ya hice mi tarea adelantada porque sé que cada vez que hago un evento cositas ustedes me preguntan que quiénes son cómo los pueden contactar entonces ahí les dejo toda la información igual cuando haga el post y el vídeo y todo lo demás se los vuelva a compartir pero guarden tomen un screenshot para que no se despierta ok y ahora sí me voy a disfrutar mis amores la mesa de luna con su única invitada sky su hermanita miren todo lo que tiene que ver con los mobiliarios las mesas las sillas esta sombrilla la mesa las sillitas todo 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 de hecho la caja de la barbie todo lo hace esta chica que yo utilicé en el cumpleaños de luna el primer añito y la verdad que hace unas cosas espectaculares les voy a dejar por aquí su instagram miren ella trae todos los cubiertos los vasos los platos todo 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 lo pone ella y